Esto es Musical Express y quizá convendría explicar a quienes no estuvieron aquí la semana pasada, quienes no han visto nuestro programa desde hace 15 días, que Musical Express Amigos queda reservado solamente a una emisión mensual. Un día al mes dentro de Musical Express haremos la experiencia Amigos que hacíamos anteriormente. Durante el resto de semanas, durante el resto de ediciones de nuestro programa, Musical Express, que era como os lo estamos ofreciendo hoy, una serie combinada de actualidades, de música y de entrevistas. Vamos a ofreceros lo prometido, vamos a hacer una visita por sorpresa a casa de Jean-Michel Jarre. Cogemos nuestro equipo, cogemos nuestro avioncete y nos acercamos hasta París. ¡Suscríbete al canal! Estamos en Croisi, muy cerca de París, donde tiene la casa Jean-Michel Jarre. Esta es su casa y detrás mío está la puerta de acceso al estudio. Jean-Michel Jarre, un hombre de las teclas, un hombre que ha dado la vuelta al mundo y que ha vendido como por lo menos 10 millones de discos con álbumes tan conocidos como Oxígeno, Equinoccio y los Cantos Magnéticos. Vamos a conocer cómo es su casa, vamos a conocer cómo es ese estudio donde prepara sus grabaciones y donde prepara sus conciertos, como ese hace muy poco ese concierto en la Concorde y dentro de poquito también ese concierto en la China, en dos ciudades chinas. Y vamos a hablar largo y tendido con Jean-Michel Jarre que vive aquí con sus animales, que vive aquí con sus hijos, que vive aquí con Charlotte Rampling. Vamos a entrar en la casa y vamos a conocer de cerca a Jean-Michel Jarre. ¿Piensas que todo ha ido demasiado rápido? De 1977 hasta ahora, 12 millones de discos, La Casa, El Dinero... No, 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 pienso que no. A ti puede parecerte demasiado rápido. El medio cristaliza las cosas que pasan en un momento determinado. Es tu trabajo y tu papel. En lo que a mí concierne, hace 15 años que estoy trabajando aquí. Hice otras cosas y en un momento determinado llegó el éxito comercial. Es algo que podría haber llegado 5 años antes o quizás después o nunca y yo no hubiera sido el responsable. No se debe dar una importancia excesiva al éxito. Si llega, bien, pero tu música no es ni mejor por esta razón. ¿Qué pasó hasta el momento en que hiciste oxígeno? ¿Hiciste oxígeno en un momento concreto? Bien, siempre se dice que aprendí música en el Conservatorio de París. Música clásica, es lógico. Mi padre es un gran compositor de música para películas, muy conocido. De todas maneras, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 5 años y perdí todo contacto con mi padre. Esto fue un duro golpe. Pero entonces aprendí música y hacia los años 60 toqué en un grupo de rock francés. Como todos, como todo el mundo. Como mucha gente, músicos, pero no como todo el mundo, porque yo no tenía la obligación de escoger entre rock y clásico. En general la gente tiene que escoger entre lo uno y lo otro. Yo tuve la ventaja de poder tener la mente abierta a las dos categorías. Entré en un grupo de investigación musical de la radiotelevisión francesa. Estuve dos años aprendiendo la técnica de la música electrónica y de nuevos instrumentos como el sintetizador. Y allí pude ver como la técnica puede ser una barrera entre los músicos y el público. Tchaikovsky dirigía su música frente al público, frente a los músicos. No había barrera entre los músicos y el público. Ahora tenemos la radio, la televisión, los discos, la técnica del que habla y el oído del público. Si no conoces al que habla, si no sabes cómo es, pierdes la función artística de la comunicación con el público. Para mí, los instrumentos electrónicos son los más adaptados para atravesar la barrera entre el público y el compositor. Porque después de todo, el 90% de la música actual es electrónica. También Mozart y Beethoven se electrifican porque escuchamos su música a través de aparatos electrificados. Creo que el sintetizador es realmente el instrumento de hoy. El hecho de que mucha gente crea que los instrumentos electrónicos son sinónimo de frialdad, de robotización, es porque la tecnología da miedo. Yo creo que están locos. La emoción no procede del instrumento, sino de la persona que lo toca. Un acontecimiento muy importante para la gente a la que le gusta tu música fue el concierto de la Plaza de la Concorde. ¿Con cuánto público? Bien, un millón de personas. Es demasiado. Es demasiado, es cierto. En fin, nunca es demasiado. Estoy muy contento de que la gente venga a escuchar mi música, pero ciertamente fue un acontecimiento increíble para la gente, a la que le gusta y creo que el espectáculo no fue un concierto normal. Fue un espectáculo audiovisual con proyecciones sobre edificios, con enormes imágenes proyectadas sobre edificios enteros, los láser, la luz, los juegos de artificio y la música, todo un show. El láser, la luz, el fuego de artificio y la música. Es decir, una especie de total show. ¿Jamás un músico tuvo una organización como esta tan espectacular? No, es verdad. Porque la mayor parte de la gente, cuando graban un disco, tienen en la cabeza el entrar en un sistema de conciertos. De repetir un éxito y de hacer un espectáculo al año en Madrid, Roma, Londres, París, Berlín... A París, Londres, Rome, Berlin, etc. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.